Sentí que te perdí y tengo que vivir Perdido en la tristeza que dejaste en tu lugar Me duele no tener tu amor y trato de olvidar Y no hago más que recordar, siento que la vida en tu recuerdo se me va Me duele a soledad, amor, a lágrimas del corazón A miedo y a sentir dolor, sufrir y hacerte daño Me duele a soledad, amor, a ideas grises por llegar Hay noches sin poder dormir, a no saber vivir sin ti jamás Te juro que me duele a soledad Me duele a soledad